Cifuentes ha sido una de las participantes más destacadas de este desafío The Bucks. Fue la primera en terminar la prueba en el primer capítulo, donde pusieron la carrera para que el que llegara primero ocupara el lugar en uno de los mejores equipos y fue Cifuentes la ganadora. Recientemente vimos que estuvo en el desafío de Capitanas, lo dio todo y se quedó con el primer puesto. En esta última prueba, su rendimiento vimos que ha decaído muchísimo, pues esta se cayó de una cuerda, la cual hizo que su equipo se perjudicara. Primero se cayó Aleja, luego se cayó Cifuentes, así que esto quitaba casi toda posibilidad de que Alfa pudiera remontar y ganarle esta competencia a Beta. Después de eso, Guajira se atrevió a elegir a quién iba a sentenciar y sentenció a la misma Cifuente. Dijo que este sería un desafío de Capitanas. En Alfa dijeron que era que Guajira quería quitarse la espinita porque pues perdió la prueba de Capitanas y que quería demostrarlo. Pero Cifuentes dijo que para tener que sacarse esa espinita, la tendría que sacar y que eso no iba a pasar. ¿Ustedes qué creen que pasará? ¿Será que Guajira podrá quitarse esa espinita y si podrá sacar del desafío a Cifuentes o no? Déjenmelo saber en los comentarios.